Estamos en medio de una tormenta Hay que aguantar un poquito más Vamos a tirar para el mismo lado Y muy rapidito el sol brillará Quédate en casa y jugar Quédate en casa y baila Que si hacemos todo bien Pronto el arco iris saldrá Quédate en casa y jugar Quédate en casa y baila Que si hacemos todo bien Pronto el arco iris saldrá Quédate en casa La grande Gracias por ver el video.